Música Estimados amigos de Yo Creo en Dios, en esta nueva mañana les traemos esta oración para pedirle a Dios nos dé el amor, la salud y todas las bendiciones para nuestra familia. Con esta oración nos acercaremos más a Dios, nosotros pondremos en sus manos nuestra vida y la de nuestra familia y le pediremos que sea nuestro amoroso protector y proveedor y que en cada nueva jornada nos guíe por caminos de amor, entendimiento, alegría y prosperidad. Te invitamos a hacer esta oración con mucha fe, pues solo Dios ama a tu familia tanto como tú y de seguro Él los colmará de amor, dicha, milagros y hermosas bendiciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Padre Celestial, te saludo y doy gracias en esta bella mañana porque me permites ver y gozar las maravillas que has dispuesto para mí y para todos mis hermanos. Querido Dios, mi familia es el regalo más grande que tú me has dado y también lo más preciado que existe en mi vida. Por eso en esta mañana, con mi ser lleno de fe en ti y con la seguridad de que mis súplicas serán escuchadas por ti, te pido que nos cubras con tu poderoso manto, nos colmes de salud, guíes nuestro caminar en cada nuevo día y nos lleves por senderos de amor, alegría, bendiciones, triunfos y mucha prosperidad. Te suplico que seas tú permitiendo que la comprensión y el entendimiento siempre reinen en nuestro hogar. Aleja todo enojo, toda ira, todo malentendido, odio, inseguridad o desconfianza de nuestras vidas y por favor reemplázalas por bondad, comprensión, amor, ayuda y ante todo, entendimiento entre todos nosotros para sacar siempre nuestro hogar adelante. Señor, haz que nuestra casa no se levante la voz para que no nos agredamos entre nosotros y no dañe nuestra relación. Por el contrario, que tú siempre estés presente para que reinen entre nosotros las buenas palabras, el buen trato, la reconciliación y el perdón y con eso podamos dar gracias y alabar tu glorioso nombre. Alabado Creador, te pido que en nuestra mesa siempre haya alimentos, nunca nos falte el sustento ni el trabajo para que no pasemos graves necesidades. por eso, por favor, por favor habita con y en nosotros y sé nuestro amoroso proveedor, pues donde tú estás tenemos la seguridad de que nunca hará falta nada. Señor, hoy clamo a ti, porque en todos los hogares sabes que hay dificultades y en este momento quiero pedir en especial por el mío, pues necesito resolver este problema para seguir adelante. En este momento dile a Dios la dificultad que tienes y pídele su bendita ayuda. Amén. Padre bueno, si es tu voluntad, llénanos de entendimiento y de sabiduría para hacer de la mejor manera, con alegría, las tareas y compromisos que cada día nos corresponden. Por favor, danos comprensión para el estudio, vigor para el trabajo, amor para crecer juntos y alegría para ser felices en tu nombre. Concédenos, Señor, la alegría de ser un humilde instrumento de tu obra para ayudar al necesitado, compartir con aquellos que están tristes y afligidos, sembrar flores en lugar de disputas, llevar paz donde haya enojo y sobre todo compartir tu palabra con las ovejas extraviadas que tanto lo necesitan. Permite también, mi Dios, que cada noche nos reunamos en el calor de nuestro hogar para dar testimonio de tu amorosa compañía y en la noche, cuando el cansancio llegue a nosotros, bríndanos un descanso reparador para el día siguiente despertar llenos de regocijo por el milagro de ver un nuevo amanecer. Gracias, mi amado Creador, por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas, porque sé que es lo mejor para nosotros, pues sólo tú eres el Salvador y sólo tú eres nuestro Dios y Señor. Amén. Ahora te invitamos a ser el credo, un Padre nuestro, tres Avemarías y tres Glorias. Creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en Amazon o impreso en el WhatsApp 315-837-0584. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!